Noticias de la Kings League Fran Hernández, destacado jugador del equipo Kunisport en la Kings League, se unió a Polotelli, el popular streamer y figura de la comunidad de la Kings, para abordar un tema que ha intrigado a los seguidores de la liga, su salida de aniquiladores. Fran compartió abiertamente sus sentimientos sobre esta decisión y la evolución de su carrera desde entonces. Fran confesó que no se arrepiente de su decisión de dejar aniquiladores y unirse a Kunisport. Hernández también elogió a sus antiguos compañeros de equipo y confesó que se alegra por el presente de aniquiladores y habló sobre la importancia de mantener relaciones positivas en el mundo de la Kings League. Pero es que aún aquí no está todo dicho, ¿sabes? Al final puedes pasar justo y después ganar. Sí, o quedar primero y que te eliminen en la ronda clasificatoria. Esto da mucha vuelta, sobre todo aquí. La conversación entre Fran y Polotelli resonó en la comunidad de la Kings League, ya que puso de manifiesto la importancia de las relaciones interpersonales y la capacidad de los jugadores para tomar decisiones que beneficien su crecimiento profesional sin perder el respeto y la admiración por sus ex-equipos. Entonces, al final las decisiones se toman. Yo verdad que me alegro todo lo bueno que le pasa a aniquiladores porque se lo merecen, pero estoy bien aquí. ¿Qué opinas? ¿Crees que Fran volverá a aniquiladores? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.